¿Cómo evolucionaría el mercado cambiario? Si no valer un dólar en un día que salgamos del CEPO, deberíamos saber cómo está el Banco Central en ese momento, porque es el que tiene la capacidad de salir a defender un valor del peso en realidad en el mercado ante una suba del tipo de cambio. Según nuestros cálculos, si no se mandan un gran desmadre en el gobierno, es muy probable que veamos que una salida del CEPO a principios del año que viene, implique por ahí una suba del tipo de cambio de hasta 70%, un poco más quizás. Pero esos valores ya el Banco Central, si no ha sido saqueado en demasía, va a poder intervenir en el mercado como para bajarlo. Y la verdad es que hay algo que es cierto, hay un gran deseo de los inversores y de la gente de creer que la Argentina puede cambiar y puede salir adelante. Con lo cual, automáticamente, dando las señales indicadas y demostrando que uno tiene la capacidad de defender un valor del dólar, lo que vamos a tener es la apuesta exactamente contraria. Vamos a tener mucha gente vendiendo dólares para posicionarse en activos en la Argentina, y eso seguramente va a llevar el valor del dólar a niveles mucho más abajo. Quizás terminemos con un nivel de suba del tipo de cambio a finales del año 2016, pongamos, de 50%. Esas son más o menos las estimaciones, pero acá estamos suponiendo simplemente que este gobierno logra manejarse más o menos responsablemente de acá a finales de año y no le deja un descalabro mayúsculo al próximo.